Así comenzaba este pasado domingo una jornada tradicional en el calendario de muchos turiasonenses, la de los almorzicos de la Asociación Cultural Cachirulo de Tarazona. Una ronda jotera partía desde la nueva sede de esta agrupación, uno de los conocidos como Pisos de los Maestros, cedido por el consistorio, hasta el Parque de la Margen Izquierda. Allí varios voluntarios se afanaban en preparar bocadillos de pan de horno rellenos de papada de cerdo y Z, un suculento manjar que pudieron disfrutar más de un centenar de personas en una cita que el Cachirulo viene organizando desde hace ya muchos años. Yo te diré que casi los he perdido de cuenta, pero igual llevamos 35 años dándolos amorcicos y aún dándolos no viene la gente, no sé qué pasa. Para nosotros representa el día puntual de lo que es el Cachirulo, porque es una cosa que nosotros hacemos, preparamos, elaboramos y repartimos. Y encima estos años de atrás, y con el año actual, pues tenemos la rondalla, una rondalla que se nos ofrece para venir a tocar. Y los cantadores los tenemos, pues redondo. Una mañana de convivencia y de exaltación del folclore aragonés, que este año sorprendió a varios turistas franceses y otros llegados desde Toledo, como Martín, que visitaba Tarazona junto con su familia. Una sorpresa enorme, porque encima somos una familia que nos gusta mucho el folclore. Y claro, nuestro pueblo que mora en la provincia de Toledo tiene un folclore también muy rico, un folclore manchego, pero el folclore aragonés es maravilloso. Y nos ha emocionado un montón y nos hemos venido a verlo. En cuanto los hemos visto, hemos venido a verlos. Tienen muchos parecidos en la letra, pero luego son tan distintas en la forma de bailar. Se nota mucho la diferencia entre Aragón y Castilla, pero es muy, muy bonito y muy emocionante. Precisamente la próxima cita que organice el Cachirulo es su festival DJ Aragonesa Cantada y Bailada. Será en noviembre y en la categoría infantil. Aragonesa Cantada y Bailada. Aragonesa Cantada y Bailada.